Buenas noches a todos y bienvenidos a esta plataforma de la creación arquitectónica. La conocen bien y les agradezco su fidelidad. Tengo el inmenso placer de recibir esta noche Peristoral de Barcelona y Bobus Grador, incluso si solo está gricha esta noche con nosotros, ya que su niña pequeña está enferma, la mamá se ha quedado con ella, lo cual es muy normal, pero volverá, volverá, os lo prometo. Así que esta noche justamente vas a tener una tarea importante, vas a representar la agencia, vas a hablar de una sola voz, pero en el fondo será una voz de a dos, porque Cecilia está muy implicada y esto el vídeo nos lo muestra claramente. Antes de empezar, quisiera decir que esta noche vamos a hablar mucho de vivienda y la temática de la vivienda es una temática muy importante aquí en la plataforma porque tenemos un laboratorio de la vivienda, pero también a nivel nacional. Yo quisiera recordar que Francia ha lanzado un llamamiento a manifestación de interés para hacer una explicación sobre la vivienda de los que se han comprometido a favor de la calidad de la vivienda del día de mañana. Se cierra esto el 18 de febrero, arquitectos, constructores, realmente hay un llamamiento y están implicados, involucrados en esta operación. Así que tenemos oportunidades de volver a hablar, ya que tenemos a nuestros amigos catalanes. Esta noche no podemos dejar de hablar de Oriol Regas, de las grandes figuras de la arquitectura y del urbanismo catalán y en Barcelona, obviamente que nos ha dejado hace poquísimo tiempo, así que quisiera tener un poco, pensar en él esta noche para decir lo importante que era para la cuestión de la ciudad y de la vivienda. Él nunca separaba estas dos cosas y él ha luchado mucho para estas cuestiones, para tener esta política de acupuntura urbana justamente en la periferia y es justamente ahí donde gracias a la vivienda que se podía cambiar el aspecto de las cosas por no decir el futuro del mundo, a lo mejor. Y es en este contexto que vamos a tener. No quisiera decir esta confrontación porque en el fondo siempre es tan agradable ver estas discusiones, estos dos debates entre dos equipos, uno que nos viene de Francia ante otro equipo que nos viene de otro lugar en Europa. Claro, la escena barcelonesa no es muy familiar, pero más allá de esto, hay algo que les reúne, es la cuestión de la vivienda, quiero hacer hincapié en ello, y es Olivier Damias nuestro crítico invitado al cual voy a ceder la palabra y es él que va a ser el patrón del barco esta noche. Siempre tenemos sorpresas con él, gracias a Olivier, gracias a todos y nos volvemos a ver luego. Gracias Francis por esta introducción, gracias a todos por estar aquí esta noche. No me tengo que equivocar, claro, es el dúo, el primer dúo de apertura, es el dúo de apertura de la temporada 1 y el 18 desde la existencia de la plataforma. Es una temporada que se abre bajo la influencia del imperio de la pandemia. Y el año pasado tuvimos que organizar un debate a distancia y a medias en presencia, y esta noche incluso, si no hemos podido organizar un poco un tentempié después, bueno, pues tenemos la suerte de tener a los protagonistas aquí que están. Yo pensaba que Cécile iba a estar con nosotros esta noche, pero desgraciadamente no lo ha podido. Así que con nosotros está esta noche la agencia de Nantes, Bourbous y Grandorge, representada por Gritza Bourbous y Peris y Toral. Gritza Bourbous y Cécile Grandorge, ambos respectivamente, Gritza, tú has estudiado en la Agencia de Belleville con la Universidad Técnica de Delft. Cécile había estudiado en España, en Madrid y en la Escuela de Arquitectura de Montpellier. O sea que uno de los actos fundacionales de la agencia también ha sido una beca sobre el reveso de las ciudades que os ha llevado a recorrer Europa en busca de arquitecturas extranormales. Y es un poco en busca de estas arquitecturas sin pedigrí, como las llamaba Bernard Rudowski, que había mostrado en los años 60 en su famosa obra Arquitectura sin arquitectos, con un catálogo tan célebre que ha pasado la historia de la arquitectura. Marta Peris, eres de Mallorca y José Toral de Madrid, ambos os habéis formado en la ETSAM, es la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, donde se han formado Antoni Gaudí, para recordarlo, Ricardo Bofil es otro tipo, mira y es, claro, y en el 2005, al igual que Gritza Bourbous y Cécile Grandorge, abrís vuestra agencia tras haber ganado un concurso de vivienda. Y desde entonces, la vivienda, especialmente la vivienda social, ha sido el principal objetivo de vuestro trabajo junto al desarrollo de espacio público. Gritza Bourbous y Cécile Grandorge también hacéis muchas viviendas, y fuera de este programa también han rehabilitado la base de submarinos de Saint-Nazaire con 51 N4E, claro, muchos, 12 premios increíbles, muchos, no los voy a enumerar todos, pero Bourbous y Grandorge han sido laureados por las AJA, por, no sé, NAJA, no sé cómo se llamaban, en el 2006. Y también, Peris y Toral, habéis recibido el premio MAPEI para la sostenibilidad, bueno, la sostenibilidad, y que también habéis sido Best Architects 2022, ¿es eso? Así que, bueno, hace dos meses también habéis sido aglardados con un premio, y quería insistir que en vuestro último paso por París habéis insistido para ir a ver la Cité Napoleón, lo que muestra realmente vuestro apego a la vivienda. Así que, con Francis, y teniendo en cuenta las producciones que habéis hecho y el lugar ocupado por la vivienda, también en vuestras reflexiones, hemos decidido centrar esta discusión, este debate sobre la vivienda. Es un tema que ha ocupado mucho la actualidad francesa en el 2001, con la publicación de numerosos informes y estudios de investigación que consideran la vivienda del mismo modo que uno acude a ver a una enferma. Yo no sé si en España se hacen tantos informes sobre la vivienda. ¿Se hacen investigaciones? ¿Se redactan informes a nivel nacional, a nivel de ministerios? ¿Se hace mucha investigación sobre la vivienda a nivel oficial en España? Yo creo que no tanto como lo que estás transmitiendo tú, ¿eh? Bueno, bueno, pues ya veo. Entonces, bueno, pues hemos examinado la escasez de las viviendas en todos estos informes, cómo impulsar la construcción, los problemas de aislamiento térmico, también nociones más complicadas de entender, cómo son la calidad de las viviendas, por ejemplo, el informe Leclerc Geometrie y el Think Tank Ideal, que está aquí presente en la sala, con arquitectos más o menos representados, y a veces incluso totalmente ausentes de estos informes. ¿Acaso significa esto que se piensa que los arquitectos, como decía Clemenceau, por los militares, que la vivienda es algo demasiado seria para dejárselo a manos de arquitectos? A lo mejor lo podríamos ver luego. Pero bueno, en todo caso, me gustaría que aprovecháramos este espacio para ver qué pueden promover los arquitectos en materia de vivienda, qué dicen de la situación y cómo se imaginan que se pueda cambiar o no. Entonces, realmente, yo quisiera, aquí que estamos con arquitectos que hablan de viviendas, yo quisiera empezar citando a Miss Van der Rohe, y que dice, no es del todo inútil o irrelevante afirmar hoy con rotundidad que el problema de la vivienda nueva es, a pesar de sus aspectos técnicos y económicos, es un problema arquitectónico, se trata de un problema complejo que no puede resolverse ni con medidas contables u organizativas, sino con el despliegue de fuerzas de la creación, fuerzas creativas. Este es un poco el programa que hemos fijado esta noche. Vamos a ver entonces este tema de la vivienda con tres temáticas, que son la integración urbana, el habitar, cómo se vive en una casa con los demás, y finalmente las cuestiones de regulación y rendimiento que cada vez están más presentes en la vivienda. En la primera parte me gustaría ver un poco que viéramos un papel urbano de la vivienda, en la forma de constituir la ciudad más allá del hogar, qué tipo de inserción, qué tipo de relación con la calle, si pensamos en la calle de Haussmann o los grandes ensembles, los grandes conjuntos, las dimensiones que pueden haber variado. Y para introducir este tema me gustaría mostrar un extracto de un vídeo de un proyecto que todos conocemos, donde se ve a Gerard Granval presentando su proyecto más famoso, las coles o los repollos de Creta. Es un gran arquitecto también que ha fallecido el 2 de diciembre. O sea, que en oposición a lo que llamo esta arquitectura muy militante para los materiales y todo este producto de viviendas en la periferia de París, es interesante presentar a Gerard Granval que dentro de París se empieza a hacer decoración para cacharral. Yo, o sea, no es nada malo para mí, ni decir que Granval es primero un decorador. Aquí tenemos esta vista general de Creta, que efectivamente no es una ciudad unitaria, finalmente. La elección que se había hecho era en realidad individualizar los barrios que ya desde el punto de vista espacial estaban muy separados. Pero dicho esto, Dufault, que ha sido el encargado de la coordinación, que es el arquitecto jefe de Creta, había planteado de manera muy clara el problema. Creta no podía ser una ciudad en el sentido en el que lo entendíamos con un estrecho entramado de actividades, de viviendas, como aquellas ciudades en que acostumbrábamos vivir lo que domina la estructura de la ciudad, son las autopistas y los intercambiadores. Y fuera de este barrio hay un intercambiador que tiene la dimensión de este barrio. Son grandes espacios y las pasarelas para los peatones no colman todo este espacio. Aquí tenemos este principio de este proyecto. Inicialmente no es el plan que ha sido totalmente realizado, pero se había previsto con cinco de estos edificios que eran silos de coches a la vez que conjuntos de viviendas, de habitaciones y jardines. Uno de estos edificios en el centro ha sido realizado y nueve de los edificios más altos de 13 niveles y dos escuelas. Dos escuelas que están ahí dentro de estas dunas que protegen. Es un barrio que se cerraba y se protegía y es así que lo hemos diseñado. Por lo tanto, este proyecto se ha traducido por lo que hemos propuesto, que eran dos tipos de edificios que hemos llamado las coles o los repollos y los maizales. Un edificio original que era un edificio en torno al cual, digamos en torno a un núcleo de coches teníamos un conjunto de apartamentos y que daban a unas especies de jardines un poco ahí suspendidos y edificios más altos de 13 niveles que se agrupaban en torno a un garaje circular enterrado, lo cual hace que de alguna manera los coches, los automóviles habían sido borrados de este barrio y que su dimensión vegetal, inclusive en su forma, inclusive en la piel, porque estas arquitecturas, este hormigón tenía que ser cubierto por la vegetación y cambiar un poco con las temporadas, lo que se hizo en las primeras plantas y luego en todas las alturas. Entonces, una especie de pueblo, de aldea en altura, de casas con jardines y efectivamente protegidas desde el exterior. Un poco, diría, un poco la planta baja en todos los pisos, como le decía Alfonso Salé. Entonces, era Gérard Granval que intervenía con José Calusté en el pabellón del Arsenal en el 91. Vemos que es una obra, es una vivienda, que se ha convertido en más que una vivienda, ya que es todo un barrio actualmente que ha entrado un poco en, digamos, el sueño colectivo, la obra de estos edificios que tenían una forma muy, digamos, como esculturas, porque era la moda de entonces. Y esto ha entrado en el catálogo del patrimonio brutalista. Hay un rapero que ha dicho que los balcones eran demasiado, no sé, no recuerdo. Pero bueno, esto va a decir que la vivienda nos puede llevar y también nos puede ayudar a hacer más que su propia función y por su forma generar unas historias, unas imágenes, unos sueños, unos ensueños. Yo quisiera preguntar a José Toral y Marta Perís, ¿cómo imagináis, cómo veis, si pensáis, que la vivienda puede hacer la ciudad? ¿Cómo veis un poco el papel de la vivienda en la ciudad? Tenemos algunas imágenes aquí que vamos a proyectar. ¿Se oye? ¿Sí? Que es básicamente vivienda, ¿no? La ciudad es un 90%, yo diría, de tejido que lo forma la vivienda, ¿no? Y para nosotros lo interesante es qué capacidad tiene, por ejemplo, de generar espacio público, de conseguir articular espacios intermedios y gradientes, ¿no? Porque entendemos que la vivienda no solo es la casa donde vivimos confinados, sino esa especie de gradiente entre la calle y la casa, ¿no? Bueno, o sea, nosotros pensamos que la manera de hacer vivienda tiene que ser lo más anónima posible. Es decir, pensamos que como hay este alto porcentaje del tejido de la ciudad que lo hace la vivienda, creemos en que conseguir que sea muy neutro la respuesta que da la vivienda es lo que consigue que haga ciudad, ¿no? O sea, con lo cual, para nosotros la vivienda no tiene que ser la protagonista, sino que tiene que dar continuidad a lo que existe. Y para nosotros esto es una base de nuestro planteamiento. Sí que hay momentos en que, en situaciones de límites interiores en la ciudad, de fronteras, entre cambios de tejidos, sí que vemos que hay más oportunidad, a lo mejor a que sea más protagonista o a que tenga como más capacidad de tener más presencia, ¿no? Es decir, encontrar un equilibrio entre ese anonimato que es el que a nosotros nos interesa, pero también la oportunidad de, en ciertos lugares, tener una presencia como muy significativa o muy capaz de generar espacio público, de tener un protagonista, de generar identidad también, ¿no? O sea, este equilibrio entre la identidad, entre otorgar identidad y anonimato, ¿no? Comentabas que habíamos visitado en la última visita a París la Cité Napoleón y para nosotros es un claro ejemplo donde los habitantes y la gente que vive ahí no saben la pieza arquitectónica que tienen al lado, ¿no? Y para nosotros eso es la grandeza, es decir, tener una joya arquitectónica como puede ser la Cité Napoleón y que los vecinos no sean conscientes. Eso quiere decir que aún está mejor. Entonces, casi hay que olvidar el edificio, ni siquiera hay que notarlo, ¿no? La casa donde uno vive, donde se vive, en el fondo tendría que difuminarse en el tejido urbano, es el anti-granval, es un poco lo opuesto a estos repollos, estas coles que acabamos de ver. Bueno, a veces toca, ¿no? A veces sí que hay momentos en la ciudad que uno cree que tiene que ser anónimo y hay situaciones en las que es una oportunidad para tener más presencia, pero esto no lo puede decidir el arquitecto, también depende del contexto en el que se inserta, ¿no? Y esto era un lugar, un barrio de nueva planta, entiendo, ¿no? Sí, creemos que en ese ejemplo hay una cuestión que es la identidad, que también es importante. Es decir, crear identidades es algo que ayuda a que la arquitectura funcione más allá del soporte físico. O sea, hay un tema emocional del usuario con el lugar y creemos, o sea, hay, por ejemplo, de ese proyecto que no lo conocemos en profundidad, pero sí que creo que tiene una cierta identidad, que es esto que decías del rapero, ¿no?, que la gente se identifica con el lugar y eso también creemos que es importante. Luego, encarnar una utopía, ¿no? En el fondo había algo de generar como un sueño, ¿no? Creer que la vivienda puede ser, puede ser, puede cambiarte la manera de vivir, la manera, esta especie de expectativa, esto lo genera un tipo de barrio así seguramente, a lo mejor el anonimato no lo tiene, pero la verdad es que a nosotros nos interesa más todo lo que se genera desde dentro, desde el tejido y todo lo que es una oportunidad porque precisamente en esos lugares de cosido urbano, de sutura, encontramos singularidades o oportunidades que en un barrio nueva planta con unos bloques, con unas crujías de vivienda muy convencionales no tenemos, ¿no? O sea, aprovechar como de la oportunidad que hay en la excepcionalidad, ¿no?, de ciertas situaciones urbanas, siempre desde el anonimato, siempre desde intentar desaparecer, pero ir cosiendo, ir cosiendo situaciones, encontrar la especificidad y la oportunidad de generar una vivienda distinta, ¿no?, y no desde lo espectacular o desde la apariencia, ¿no? O sea, que siempre son con respuestas muy contextuales que se acuerdan con la ciudad, no es como un modelo, como lo hemos podido ver antes, con arquitectos españoles, españoles como Francesc Guellas, no sé, que tiene una forma que se impone en la ciudad o una arquitectura de autor o la fuerza propia de la vivienda que se impone al resto del tejido urbano y que habla bastante fuerte en la ciudad. A ver, yo creo que cualquiera que haya estudiado en la universidad que estudiamos nosotros es contextualista. Es decir, la Universidad de Barcelona siempre partía, todos los proyectos partían de una lectura de ciudad, una presencia muy importante del urbanismo y un entender que la ciudad se hace con la suma de muchas pequeñas piezas. Y yo creo que, aunque en cierto momento nos quisiéramos distanciar, nunca seríamos capaces, porque para nosotros el germen de la arquitectura surge a partir de esta lectura de leer la ciudad. Antes nombrabas a Miralles, es decir, para nosotros Miralles es un genio de leer la ciudad. Lo que más nos atrajo siempre fueron esos planos de situación donde lo de menos era su proyecto y lo más interesante era qué trozo de ciudad elegía él y cuál era la ciudad que él entendía que podía llegar a ser a través de lo que dibujaba y lo que dejaba de dibujar. Y eso, aunque no siempre significa ser contextualista, sí que significa partir de la idea de ciudad, de que tu pieza forma parte de algo mucho más grande y esto para nosotros es muy importante. Eso no quiere decir que no nos enamoremos del Val de M7, de Bofill, por ejemplo, que la ciudad en el espacio y que nos apasione esa manera de generar un sistema desde esa abstracción y de unas viviendas diferentes. Pero un Val de M7 al lado de otro, al lado de otro, al lado de otro, eso no haría ciudad para nosotros, sino que somos más partidarios de entender que si hay una oportunidad para hacer un Val de M7 lo haríamos. Pero que la ciudad, ese 90% del tejido se hace de otra manera. Sí, porque mencionan a Miralles, a Bofill, que no es únicamente el Val de M7, pero también es allí la plaza de Cataluña, ahí es todo un conjunto individual que fabrica su entorno y que prácticamente excluye el resto de la ciudad, incluso si ahí se producen cosas muy fuertes. Pero también hay este aspecto de la vivienda autónoma monumental que obviamente no es el vuestro. No sé si tuviéramos una oportunidad, no sé, yo creo que seguramente es entender cada vez la pregunta, tampoco tenemos a priorismos, siempre nos situamos respecto a lo que podemos hacer. Realmente todos los concursos que hemos conseguido ganar, la mayoría tienen unos planeamientos súper determinantes, en los que tenemos muy poca libertad y que partimos seguramente de una forma predeterminada y empieza la investigación hacia adentro, porque realmente viene todo predeterminado. Este es el contexto en el que nosotros trabajamos. Así que si tuviéramos la oportunidad de una máxima libertad en un edificio singular, en un lugar, seguro que también sería un camino que nos apasionaría recorrer. No necesariamente creemos que tenga que haber un posicionamiento. Si no es la oportunidad, las oportunidades que nos encontramos. Creo que antes lo ha explicado Marta. Es importante que el 90% de la ciudad, que es la vivienda que construye el tejido urbano, no puede ser singular. Que nos encantaría hacer parte de ese 10%, pues también. A lo mejor sí, pero en principio somos conscientes de la importancia de ese 90%, en el cual el contexto es fundamental. Y tú, Grisha, también has hecho viviendas en el contexto francés que conocemos. Ha habido viviendas en tejidos existentes, estamos en la recualificación. Estoy pensando en el proyecto de la Rue Pajol en París y otros, en lo que habéis intervenido en contextos de zonas específicas. ¿Cómo abordáis esta cuestión? Si nos puedes dar algunos ejemplos. Ricardo Bofill ha vuelto en una especie de gloria en Francia últimamente. Antes estuvo como en un agujero negro. Yo creo que sí, efectivamente. Yo estoy pensando en proyectos que ha realizado en Francia. El Walden 7, que es una especie de tótem en Francia, ha hecho unos entornos un poco que abarcan, que urbanamente no carecen de interés, pero yo creo que en realidad la cuestión de la vivienda, de su espacialidad interna, queda totalmente disyuntada de la escenografía creada. O sea, que las viviendas son de mala calidad, incluso si el entorno urbano que se crea tiene calidad y probablemente también sea muy duradero. Yo pienso que la diferencia, la distinción que es importante hacer es que es importante y explicaré un poco después con mis fotografías. Yo creo que es importante marcar la diferencia entre el tipo de lugar en el cual se interviene. O sea, que efectivamente hacer en un lugar determinado, apoyándose en un contexto, digamos, histórico, que no ha sido del que hemos heredado, tanto en los centros, en los cascos urbanos en España, como lo que podemos encontrar en Francia. Podemos intervenir y hacer un trabajo que podría decir un poco específico. Y es verdad que en España se dieron muchos proyectos de este tipo en los años 90, 2000, una arquitectura muy refinada, una tensión espacial, a la que nos venimos a insertar en un tejido existente. Y en Francia lo hemos hecho, pero de un estilo muy diferente. Pero este tipo de operaciones son cada vez más escasas, más raras. Nosotros cuando empezamos nuestra carrera, es una gran palabra, en el 2005 efectivamente realizamos algunas operaciones en centros, en cascos históricos. Aquí estamos hablando de operaciones como en un diente hueco, o sea, entre dos edificios. En el fondo no podemos hacer mucho, nos podemos limitar a tener una actitud bastante anónima porque el contexto está ahí. La ciudad ha sido creada por otras generaciones. La gran dificultad para mí hoy y para los arquitectos es fabricar contexto. No basta con ser contextualista porque en algunas situaciones no hay absolutamente nada. Y pienso que en Francia efectivamente es lo que llamamos las zonas de extensiones urbanas, grandes zonas que son zonas agrícolas o industriales en las que se pueden hacer unos grandes trazos, rasgos. Pero que no ha habido mucho que haya existido, es algo que ha ocurrido, no en Barcelona, pero mucho en Madrid, grandes extensiones en unas, digamos, como unas cuadrículas. O sea, que son contextos en los cuales hay que fabricar contexto, un contexto que sea un contexto de calidad entre la relación con el espacio público y la vivienda. Y es cierto que ahí las cosas se ponen más complicadas porque de alguna manera la complejidad en la que uno se podía apoyar cuando se intervenía en este contexto de muela o de diente hueco, digamos, agarrándose a lo que existe. Ahí hay que crearlo, hay que crearlo porque efectivamente sin complejidad, pues nos encontramos en una lógica, muy rápidamente estamos en esta lógica muy sistemática, muy repetitiva y sobre todo cuando se trata de operaciones de grandes dimensiones. Entonces, es cierto que lo que nos interesa mucho hoy es saber cómo crear de alguna manera cierta complejidad espacial que aprovecha, del cual se aprovecha la vivienda, que genera una diversidad de tipología y que, por ende, fabrica un espacio público cualitativo. Yo he seleccionado aquí un proyecto. Entonces, no es el contexto de estas zonas de ampliación urbana ex nihilo, como mencionaba antes, pero es un contexto urbano que no tiene mucha calidad, vamos a decir. O sea, por lo menos las cualidades que se le presta a la ciudad de manera general. Es un proyecto aquí donde hemos intentado justamente sacar provecho de algunas especificidades de contexto para fabricar viviendas específicas. Entonces, estas son las fotografías del lugar, del sitio justo antes. Lo voy a hacer rápidamente para mostrar cómo es. Es en la parte norte de la ciudad de Nantes. Es un proyecto con unas 50 viviendas. Aquí tenemos un proyecto con unas 50 viviendas. Aquí tenemos un contexto de hábitat social de los años 60, 70, con grandes edificios que están alrededor en un parque vegetalizado con árboles muy generoso y luego alrededor un tejido con pabellones, con pequeñas casas. Es muy contrastado, ¿no? Y ahí intervenimos en una parcela con una geometría un poco extraña, con una especie de forma un poco aquí, un poco extraña. Y hemos querido reconstituir a la vez una especie de perímetro, no ubicarnos en una arquitectura, un espacio urbano que esté constituido por objetos. Aquí creamos una frontalidad. Aquí creamos una frontalidad entre algo que se parece un poco como el núcleo de un islote, aunque no esté cerrado, pero que se parece a una frontalidad que da la cara a las calles. Ahí tenemos unos volúmenes un poco diversivos. Son cuatro o cinco edificios, luego hay dos y luego solo un piso y acabamos con platas bajas únicamente. Y cada edificio corresponde a una tipología urbana muy peculiar. Aquí tenemos soluciones centrales que tenemos aquí con viviendas en ángulos. Aquí esto es un edificio lineal con escaleras que distribuyen las viviendas por pisos y estas son las casas individuales con un pequeño patio que se parece mucho a lo que hay al lado. Y en el centro hay robles y secoyas que representan un poco el corazón muy cualitativo de este proyecto. Y lo que hemos intentado hacer, estas son las vistas, imágenes de síntesis en el boulevard con estas fachadas con un poco unos soportales. Abajo tenemos como unas clínicas médicas y luego pues estos volúmenes que varían ahí con estos pisos. Entonces lo que hemos intentado aquí con los colores es trabajar sobre la cuestión del umbral entre el espacio de la vivienda y el espacio colectivo. Aquí vemos en los edificios que aparecen, aquí tienen una forma un poco aquí movediza, teniendo en cuenta la geometría de la parcela con una circulación por eje. Aquí cada vivienda se encuentra en un ángulo y en azul tenemos la circulación colectiva. En rosa los vestíbulos de entrada que dan acceso a las viviendas. Cada vivienda tiene un espacio de umbral, no se entra directamente en la vivienda. Hay este paso entre la parte colectiva y la parte más privativa que aparece en Amaría. Amaría aquí, digamos, las estancias que tenemos del mejor reparto posible. Aquí tenemos los edificios típicos de las grandes ciudades urbanas. Aquí estamos en un registro más lineal con las escaleras que marcan la fachada. Y aquí pues tenemos los pequeños pabellones. Y luego vemos los planes de venta. No es muy sexy, pero son documentos así muy claros que muestran la relación entre este gran vestíbulo, este recibidor, que podría ser como una sala, y luego la geometría de las habitaciones de vida con la cocina que funcionan como cabinas, como, digamos, aquí para pilotar. Aquí esto es una vivienda bis. Tenemos una entrada que atraviesa, cocina, comedor. Aquí la habitación de los padres que entra directamente. Y aquí un espacio, y no oigo y no entiendo nada, porque está con el micro demasiado cerca de la boca. Y aquí tenemos las viviendas muy tradicionales en esta vivienda. Y luego el patio en la planta baja. También espacios de vida que, digamos, atraviesan con el patio y los espacios colectivos. Lo he mostrado todo esto para mostrar un poco cómo en una situación determinada no se busca homogeneizar, sino que más bien basarnos, apoyarnos en esta complejidad que es finalmente la geometría de la parcela para generar esta diversidad tipológica. Y yo creo que, de alguna manera, esto podría marcar un poco la creación de espacio urbano cuando se interviene en zonas en las que no hay mucho. Porque una de las debilidades del proyecto urbano a la francesa, incluso si es algo que ha evolucionado recientemente, consiste en fabricar unas envolturas que son muy genéricas. O sea, que nosotros como arquitectos, y pienso que en España es lo mismo, cuando terminemos en una parcela, hay mucha gente que ha trabajado antes sobre este tema. Y llegamos, somos un poco el último eslabón de esta cadena, y generalmente el urbanista propone en la parcela determinada una capacidad en metros cuadrados y una especie de forma, dice, bueno, pues es más bien un edificio así o así. Y finalmente, esta forma generalmente es difícil de rogar, ¿no? O sea, porque las superficies, las cantidades son tales que no hay más posibilidades. Y muy a menudo es muy estereotipada, son edificios que tienen que medir 15 metros de ancho. Y entonces, situaciones como estas, pues no nos sentimos muy a gusto. Hay mucha gente que ha estudiado este tema y nos encontramos un poco bloqueados. Y la liberdad de la tipología que presentamos aquí no la tenemos porque estamos en formas urbanas demasiado genéricas. Sí, se ve que efectivamente hay toda una segmentación de la vivienda en Francia. La gente hace, digamos, lotes y luego hay que ver si se modifica o no. Y en España, cuando llegáis ahí sobre un proyecto, con el patio, este, ¿cuál era? No sé de cuál te habla. Y si pensáis que esta manera de hacer la ciudad, no es un poco extraño finalmente tener como unos diseños que se encajan unos en otros, no es una manera de dividir el riesgo finalmente, el cual finalmente no se tiene tanta confianza en un arquitecto. Se le enmarca mucho el diseño arquitectónico y el de la vivienda. ¿Qué opináis de esta opinión? Si se pueden hacer cosas en este contexto. Bueno, a mí de lo que ha explicado, me gusta mucho el tema de la crujía. Es decir, cómo afecta 15 metros, 12 metros, 10 metros. Es decir, quien toma esa decisión está afectando totalmente a la manera de habitar y al tipo de viviendas que van a salir. Y realmente quien toma esa decisión no sabe, nunca se ha planteado cómo hacer una vivienda. Nosotros muchas veces cuando buscamos un concurso siempre buscamos intentar superar los 15 metros de profundidad. Si la parcela permite una situación más profunda, esto genera un problema que acaba suponiendo poder crear esos patios y esas circunstancias que al final nos permiten llegar a un tipo de espacios que para nosotros son los interesantes. Es decir, últimamente en nuestro planteamiento como despacho nos interesa mucho el lugar social dentro de la zona pública de la vivienda. Es decir, estos lugares compartidos, cómo funcionan como activadores sociales. Entonces, esto cuando trabajas con un bloque de 10 metros no puede aparecer porque es malgastar el espacio. Pero cuando la situación pasa a una serie de crujías suficientemente grandes empieza a ser un problema de salubridad de que si no creas estos lugares no resuelves el proyecto y aparece una oportunidad que para nosotros es muy importante. Y sí que estaría muy bien poderlo decidir nosotros, pero nos pasa lo que habéis descrito. Es decir, llegamos con un lienzo que está totalmente… Y simplemente cuando el que ha hecho el lienzo no lo ha respondido bien es cuando la cosa va bien. Cuando tenemos la suerte de trabajar en el Sánchez de Barcelona, la Xampla, que tiene profundidades de 26, de 29, de 30 metros, eso es un reto. Y en esos retos aparecen oportunidades que pasan precisamente por no tener esa zona de día, zona de noche, pasillo, habitaciones… Porque precisamente, como ya lo es la propia vivienda del ensanche, es todo un desafío de profundidad. Tienen que aparecer patios, tienen que aparecer toda una serie de espacios intermedios. Y además todo esto cruzado con la sostenibilidad, que adquiere como una dimensión o una estrategia, como a otra escala o como instrumento también, cruzar la socialización, la sostenibilidad social con la media ambiental, es para nosotros una gran oportunidad. Y esto lo tenemos en proyectos que tienen como mucha profundidad. No con los bloques, cuando nos pasa también. Cuando estamos trabajando con barras de 15 metros, eso para nosotros está agotado ya de entrada. Ya se ha estudiado todas las variaciones posibles, ya están, ya las hemos visto, ya hemos aprendido de ellas. Y sin embargo, las nuevas oportunidades están en la complejidad. Y la complejidad la da la profundidad, la profundidad, la crujía profunda. Y ahí aparecen toda una serie de oportunidades. Y cuando las normativas, por ejemplo… El caso de Ibiza, no sé si pueden pasar el proyecto de Ibiza, el último proyecto que estaba. O pasar el PowerPoint, no sé de aquí si lo puedo mirar. Cuando no hay una altura reguladora, sino que en función de la distancia al índice, a las separaciones, a los límites, vas teniendo una altura u otra y vas generando retranqueos. No sé si es. ¿Esta, esta, no? Sí, está, no sé. Las dos escalas complementándose. Entonces, el proyecto nace básicamente de buscar el sur, la mejor orientación, para conseguir la máxima estrategia, el conseguir que todas las viviendas pudieran prescindir de la calefacción, no necesitarla, y orientar todas las viviendas para tener la brisa del mar. Y toda esta volumetría que se rompe y que nos permite la normativa hacerlo, genera toda una serie de convecciones de movimientos de aire que incrementan la ventilación. Aquí nos preocupaba, es un edificio que nace de su adaptación al clima. Y dentro de esta volumetría aparecen todos estos lugares intermedios, estos atrios que aparecen en la cubierta, que son los lugares donde se concentran las circulaciones y que son espacios para la socialización. Por tanto, cruzamos estrategia energética y estrategia de, deja la planta un momento, bueno, o este lugar, ¿no? Con terrazas comunitarias, también terrazas privativas. Bueno, según como lo mires es un cuatro por rellano, no es ningún invento, ¿no? Pero esta profundidad de 20 metros con estos patios que permiten la ventilación cruzada de las viviendas, ¿no? Y con esta idea de que la planta yo no sale de compartimentar un perímetro, sino de agregar habitaciones. Pensar cuál es el tamaño que tiene que tener una habitación. En este caso, para nosotros está entre 12 y 13 metros cuadrados, en este caso son 12. Cuatro por tres. La decisión de esta medida tiene mucho que ver con la normativa. Nosotros siempre decimos que nuestro trabajo es muy local porque necesitamos, tú también luego hablarás de esto, conocer muy bien las normativas de cada lugar, ¿no? Las autonómicas, las urbanísticas, las estatales, todas condicionan el proyecto, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, la dimensión del patio y la superficie que tenía que tener es como algo que imponemos a priori para que de ahí, digamos, salga el patrón base, ¿no? De manera que uno no hace el proyecto y luego lo somete a la normativa y pasan cosas después, sino que impone la normativa desde el principio casi desde el embrión del proyecto. Y a partir de aquí va agregando, va creciendo y va organizando la vivienda que nunca tiene pasillos, que va generando con esta dislocación de las piezas todos los pasos a través, en diagonal. Y, bueno, para nosotros esto es una oportunidad. Aquí no hay una forma predeterminada, de hecho no había ni límite de edificabilidad, algo bastante extraño. Y la forma es una cosa que sale y que podría ser un momento congelado del proceso, podría tener otra forma cualquiera. Lo que va generando son oportunidades, lugares para habitar de una manera determinada, ¿no? O sea, que habéis creado una propia complejidad con el espesor, o sea, os habéis aplicado una regla compleja. Para vosotros una complejidad, Grichak, para ti, ¿qué sería esta complejidad para salir un poco del sistematismo? ¿Cuál sería en la vivienda? Digamos que hay un enemigo en la vivienda, es el ascensor. En cuanto se instala un ascensor, se normalizan todas las viviendas. O sea, que esto, cuando digo enemigo, es una broma, ¿no? Pero esto se debe fundamentalmente a la aplicación de reglas para las personas discapacitadas, las personas de movilidad reducida, como se dice en Francia. Son muy estrictas en Francia y han evolucionado de manera un poco curiosa. O sea, que el Estado ha aprobado un decreto ley para flexibilizar esta normativa, hacer que solo parte de las viviendas tengan que acatar esta regla y que otra parte podrían prever una aplicación más flexible, pero en el fondo lo que ocurre, y esto es reciente, esto se debe a las obligaciones de los arquitectos que en algunas situaciones esto llevaba a organizaciones de viviendas un poco absurdas. Entonces, lo que ocurre hoy, que a pesar de esta normativa, hay muchos constructores que deciden de, digamos, pasar por encima de la ley y pasándose en una situación universal, o sea, volviendo a la situación anterior. O sea, que hay que volver a ser más exigentes. Y esto es cierto que es una regla que nos normaliza mucho, ¿no? Pero cuando hablamos de la complejidad que vosotros fabricaríais, bueno, es una regla que impide la complejidad, o sea, más bien normaliza todas las viviendas. En el fondo, todas acaban pareciéndose porque las superficies de las viviendas son las mismas, o sea, que la aplicación de estas reglas tendrían que generar una bonificación de superficie habitable y se podría imaginar que a pesar de la aplicación de esta norma, se preserve la capacidad de diseñar viviendas diferentes, pero no es el caso. Y este es uno de los elementos, y todos los arquitectos lo conocen, claro, y se quejan de esto, pero luego también es muy difícil ir en contra de, ideológicamente, claro, porque esto parte de una buena intención, la idea de que alguien que envejece o alguien que tiene un accidente, pues pueda permanecer en su vivienda. Esto es un ejemplo. ¿Cuáles otros elementos? Bueno, pues antes se hablaba de la cadena de decisión que fabrican los proyectos de viviendas en Francia. Proyectos de viviendas más que proyectos de equipamientos, porque el proyecto de equipamiento no viene precedido por un estudio, no hay una ficha con los lotes que son las prescripciones urbanas. Raras veces hay una mayor libertad que se deja cuando se trabaja en este tipo de programa. En la vivienda siempre hay una cadena de decisión anterior que contribuye a quitarle al arquitecto su capacidad de fabricar complejidad a partir de la tipología. Y, por lo tanto, una de las posibilidades, y es lo que hemos dado en el proyecto que veíamos aquí, es la diversidad de tipos de accesos. O sea, que estás, digamos, en planta baja, accedes por una escalera, lo que significa en Francia, o sea, más allá de la segunda planta, hace falta un ascensor. O sea, cuando está en planta baja, primera planta, segunda planta, hay muchas más posibilidades. Y luego, más allá de la segunda planta, hay un ascensor. Y ahí, claro, nos encontramos en una situación más, digamos, normada. Pero, no obstante, en este paisaje relativamente homogéneo, más allá de la tercera planta, que es el paisaje de los centros de la ciudad, desde los cascos urbanos, siempre hay posibilidades de hacer viviendas diferentes si se tiene, de alguna manera, un margen de maniobra en la cantidad de los metros cuadrados, o, digamos, en la totalidad de aquellos lugares donde intervenimos. Siempre hay demasiados metros cuadrados, siempre es demasiado denso. Y ahí, una vez más, parece que soy así anunciando malas noticias, pero ¿quién va a estar en contra de la densidad? Porque es la primera virtud de la durabilidad. Pero nosotros, como arquitectos, nos damos cuenta que esto va en contra del bienestar y de lo que se puede esperar, como mínimo, de una vivienda, la relación con el cielo, la relación con el paisaje. A nosotros también nos pasa, pero más que un problema de densidad, es un problema de esponjamiento. Muchas veces nos piden construir lo máximo que se puede construir. Es decir, la eficabilidad coincide con el máximo volumen que puedes hacer. Y, en cambio, en situaciones como esta, la edificabilidad, el volumen que podías hacer, no coincidía con la edificabilidad. O sea, tenías menos edificabilidad que todo el volumen que podías hacer, con lo cual era necesario esponjar. Entonces, yo creo que no es tanto no dar densidad, porque al final la densidad la puedes hacer dándole más altura, simplemente es un tema de esponjamiento, de que no necesariamente coincida el volumen que te dejan construir con dónde lo tienes que colocar. Entiendo que va por ahí lo que reclamas. Y luego el mix use, yo creo que te has referido antes, el combinar varios programas distintos de equipamiento con vivienda es una súper oportunidad para esto que explicábamos antes, de esa búsqueda de la profundidad y de esas situaciones extrañas que son el germen de otro tipo de vivienda. Es decir, cuando tienes debajo o encima otro programa muy distinto a las reglas de juego de la vivienda, te sometes o tienes que ceder y aprovecharte, pues eso, si tienes debajo un centro de atención primaria, no sé cómo se llama aquí, un centro médico, o tienes un programa complejo de circulaciones complejas que hace que a lo mejor la escalera y el ascensor de repente se separen. Y de repente todo eso que es normal y que damos por hecho en todas las viviendas, eso es una oportunidad porque se convierte en otra manera de reorganizar el edificio. Normalmente el mix use va acompañado con la densidad, con lo cual de la densidad no es una oportunidad también, según como lo veamos. Es verdad, podemos no ver el cielo o podemos buscar mayores esponjamientos si nos dejan los que hacen las normas y los planeamientos para realmente tener oportunidades de cambiar las viviendas. Yo creo que sí, que la densidad, desde luego en la periferia, con bloques de 10-12 metros no cambiaremos las viviendas, yo creo. Las cambiaremos retando a la ciudad y buscando esa superposición de complejidad y encontrando cuál es la vivienda que permita ahí esa compatibilización de complejidad y de usos y de situaciones diversas. Bueno, lo vamos a dejar ahí, vamos a pasar a la secuencia siguiente. Aquí vamos a entrar en la cuestión del habitar, del vivir dentro. Vamos a presentar unas pequeñas sesiones también, una película. Es el inquilino diabólico. ¡Gracias! 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 Vamos a dejarlo poner en la mesa y vamos a pasar a la segunda secuencia. Seguimos con la película de Embellies. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Y si en las formas se pueden permitir estas apropiaciones que veíamos en esta película de Melia. Es como la gente se apropia una vivienda, cómo se circula, cómo se convive. Gracias. Y también tenemos la teoría de que al final el acto de habitar es como un relevo donde el primer habitante es de alguna manera el arquitecto, después el constructor, finalmente el usuario y que de algunas maneras nosotros cuando proyectamos dejamos como unas huellas. Entonces, qué manera de habitar es como propia nuestra manera de hacer y que empieza con plantearse qué dimensión tiene que tener una habitación. Esos 13 metros cuadrados, ese 360 por 360 que es la habitación en este proyecto que nace, aquí había un planeamiento totalmente determinante, un patio de 15 por 25, una crujía de 14 metros de profundidad y absolutamente determinada, una edificabilidad que coincidía exactamente con la volumetría. Entonces la planta empieza desde el interior, desde plantearse cuál es el tamaño de la habitación y cómo se van a generar… Una geometría dada, es lo que decíamos antes, una volumetría. Una volumetría dada, sí, exactamente. Pero el potencial, que aquí no teníamos profundidad pero teníamos esquina y la esquina también es un momento complicado que genera esa complejidad que claramente el punto más interesante es el cómo la matriz es capaz de… de resolver la esquina, ¿no? Entonces la desjerarquización, la idea de que todas las habitaciones sean de tamaños similares o prácticamente iguales. Por tanto, la desjerarquía de la casa, el eliminar la primacía de la sala de estar, el colocar la cocina en el centro con ese papel inclusivo que visibiliza el trabajo doméstico, ¿no? Y cómo estos espacios… Hablabas de porosidad, es un término que a nosotros, como siempre está en nuestro imaginario, ¿no? La casa porosa es un poco el título de nuestra instalación. Y un poco esta idea de la porosidad como posibles infinitas maneras de recorrer la casa, lo cual quiere decir que múltiples maneras de descubrir el espacio, de relacionarte con él, cómo unos espacios se parasitan a otros, cómo se expanden. Una casa que oscila entre la casa concentrada y la habitación y que una vez vas abriendo puertas correderas se va ampliando, se va desplegando, la casa se va expandiendo, ¿no? Entre la casa concentrada y la casa expansiva. Y esa forma de habitar… ¿No está la unidad de agregación? ¿No está? Bueno, sobre todo esta idea de generar dobles circulaciones, de que la casa no tenga un único recorrido y que tenga muchas alternativas posibles, ¿no? Eso es como para nosotros muy importante, que tenga más de un acceso, que tenga varios aquí, ¿no? Esta idea de la casa infinita, de que las terrazas, por ejemplo, actúan como engaguas, la engagua de la casa japonesa, que permite circular, que permite… Por tanto, cada habitación tiene como mínimo dos puertas, ¿no? Y eso es lo que para nosotros da flexibilidad, ambigüedad, conectividad, ¿no? Y sobre todo que el espacio no se acaba en sí mismo, sino que se va expandiendo, se va ampliando visualmente, por tanto, una idea de confort visual, de confort ambiental, ¿no? De alguna manera. Pues esa manera de habitar es la que sugerimos, ¿no? Y luego llega el habitante y vemos… Ahora estamos en una fase de empezar a conocer a los vecinos y las viviendas se han empezado a habitar y ver cómo reaccionan, ¿no? Cuando la gente te dice… Yo cuando llegué no entendía por qué esta habitación tenía dos puertas, pero ahora que no me las quiten. Es bonito ver cómo la gente se va adaptando a la casa y la va haciendo suya, se va apropiando de ella. Esto es nuestro atrexo, ¿no? Ahora falta la segunda parte, el retorno, que será filmar si nos dejan, ¿no? Siempre hacemos como este ejercicio de conocer a la gente, de intentar ver cómo habitan para aprender de ellos, para ver cómo han reaccionado a lo que pensamos y cómo se lo hacen suyo. Y aprendemos de sus observaciones, de todas las cosas que necesitan o de las que podrían prescindir, ¿no? El otro día conocíamos a un usuario de nuestras vidas y le preguntábamos, ¿qué pasaría si hubiera una puerta más? ¿Te molestaría? ¿Podrías amueblarla? Sería, ¿no? Bueno, pues esta apropiación nos interesa mucho, dar ese grado de libertad entre el soporte arquitectónico y la capacidad de apropiarse, ¿no? Para nosotros es importante que el usuario se haga suya la casa. Es decir, de hecho, a veces hemos planteado que se dejaran sin acabar partes de la casa para que el usuario tuviera esta cuestión de identidad que hablaba antes. Es decir, lo que llamamos el efecto IKEA, ¿no? Si el usuario es capaz de acabarse la cocina, se sentirá más orgulloso la casa, la cuidará más. Y entonces, o sea, muchas veces en la vivienda de protección nos obligan a acabar mucho las casas, porque si no, el usuario final puede que no tenga los recursos económicos para terminar a él, pero en cambio nosotros creemos que es importante no acabar la casa. Nosotros que ellos tengan la oportunidad de acabarla a ellos. Esto en el caso de Ibiza, por ejemplo, hemos conseguido que la cocina, la parte de abajo, no se pudiera hacer y pequeñas cosas. Esto aquí pasa más, ¿no? Aquí hay más cultura, ¿no? De que la gente se acabe las cosas por, ¿no? Aquí es más así, ¿no? Más bricolaje, ¿no? Es más... ¿Es así o no? Sí. Sí, los bricolajes. Somos los reyes del bricolaje. Bueno, pues, según el tipo de vivienda que producimos, la vivienda social, bueno, la vivienda es habitable, pero para dar el ejemplo de las cocinas no hay mucho, solo el fregadero. Y cuando hacemos viviendas para operadores privados, pues ahí generalmente hay algo que puede ser bastante más acabado. Bueno, a mí lo que me parece interesante en este ejemplo es que es verdad que nos cuesta pensar que es una vivienda social. Eso, desde luego, esto no se parece para nada a lo que se puede hacer en Francia. Y esto es interesante justamente en esta comparación. Cuando yo he descubierto este proyecto, es cierto que me ha sorprendido muchísimo que esto se parecía un poco a una especie de sueño de arquitecto. O sea, da la sensación de que la arquitectura es la que ha gobernado todas las opciones. Es algo que nos cuesta hacer en Francia. Y hablábamos de los parámetros que generan o no complejidad. Aquí, por ejemplo, esta especie de complejidad espacial de la vivienda con multirrecorridos, la primera palanca, es el programa, o sea, la capacidad de influenciar el programa y decir, no, la sala de estar no serán 30 metros cuadrados, sino que serán dos habitaciones de 15 metros cuadrados cada una. Esto es la libertad. Yo no veo cómo la podríamos conquistar en Francia. Habría faltado una revolución. Y este parámetro y en los demás proyectos que habéis mostrado en Ibiza es un poco lo mismo, ¿no? O sea, que sin este desbloqueo. Yo no veo. A ver, los proyectos desaparecen. Estos proyectos ya no son posibles. Es lo primero que hay que desbloquear. Es esa capacidad, la justificación para el arquitecto de poder justificar, finalmente, una derogación a un programa tipo. Esto es cierto que es algo que es muy complejo. Sophie Dele ha hecho unas viviendas con un sistema muy parecido en la ciudad de Dijon, en Borgoña. Y se ve que hay otros proyectos que tienen esa tentación de la habitación neutra, equivalente. Yo me pregunto si a veces no es, en el fondo, una visión de arquitecto. Porque una cosa que determina mucho el lugar es que hay una fuerte, digamos, obligación entre la dimensión mínima de una habitación y luego la implantación de los fluidos de los cuartos de baños, la cocina, que fijan muchísimo la vivienda. O sea, en el fondo, tampoco, o sea, no es tampoco una limitación más que otra cosa. Yo me planteo la pregunta, o sea, tener estas habitaciones indeterminadas, esto parece algo muy libre. Y en el fondo, pues, cabe preguntarse si en realidad lo es. ¿Por qué una habitación siempre tendría que tener la misma dimensión? O sea, si quieres, podemos pasar a, quizás, y nos reviendra después. Yo intento contestar porque en cierto momento nos ha interesado el explorar la flexibilidad a partir de la intercambiabilidad y no a través de la flexibilidad a través de que las cosas se transformen, ¿no? Es decir, al final hay una jerarquía que le das a la vivienda que pasaba históricamente por la habitación principal y las habitaciones secundarias, de manera que el arquitecto tenía que decidir dónde tenían que dormir los padres, ¿no? Y hoy en día, o sea, yo no sé si la habitación más grande es para los padres o para los hijos. Y además, es decir, a veces hay personas que prefieren vivir, tener la habitación dando al patio y personas que prefieren tener la habitación dando a la calle. Es decir, cuando el arquitecto tiene que aplicar estas jerarquías, ¿no? O sea, al final toma demasiadas decisiones y condiciona demasiado la manera de habitar. Es decir, cuando, o sea, nosotros en Cornillá el ejercicio es el siguiente, es decir, le quitamos metros a la sala, lo has explicado muy bien, es decir, decimos, bueno, la sala no tiene que tener el comedor, el comedor se lo damos a la cocina, cocina más comedor es equivalente más o menos a lo que sería necesario para sala, ¿no? Y apostamos porque hoy en día, porque además también pensamos que la hegemonía de la sala, como la hemos entendido hasta ahora alrededor de la televisión, va a desaparecer. O sea, yo siempre digo que mis hijas que están aquí arriba no ven la televisión, es decir, ven el móvil y ven una serie de artefactos de manera individual, ¿no? Y entonces, fomentar más que sus dormitorios, sus habitaciones puedan ser sus pequeños refugios, ¿no? Es decir, tener más metros en ese lugar más privativo, pues al final responde más a lo que entendemos que es la situación, está evolucionando la sociedad. Y por eso es una exploración que nosotros hemos abierto o nos ha interesado aquí, tampoco creemos que todo tenga que ser indiferenciado ni que todo tenga que ser una matriz de habitaciones. Esto es simplemente lo que es bonito y creo que en el proyecto de Sofí también ella lo explica así, es que no sale de la casa, sale de la habitación. Es decir, la casa es la suma de habitaciones. O sea, en cambio, antes la habitación era la subdivisión de la casa. Entonces, yo creo que esa manera de pensar lo diferente, ¿no? Que también pasa en el proyecto de Ibiza, ¿no? Que al final esa suma de habitaciones te crea también la volumetría, ya cambia radicalmente la manera de entenderlo, ¿no? Y de hecho entra en la idea modular, ¿no? Que enlazaríamos con la ciudad en el espacio de Bofil que habíamos comentado al principio. Hay que decir también que esta vivienda sale de un concurso con unos estándares al uso. Esto quiere decir viviendas de tres habitaciones, de 70 metros cuadrados, de dos habitaciones. O sea, un programa muy, muy, muy convencional, ¿no? Y tuvimos la suerte de que el jurado apostó, ¿no? Y realmente esta es la planta del concurso llevada a ejecutivo. Realmente no hubo, no fue que nosotros ganamos un concurso con una propuesta y después alguien confió. Y en ese sentido, alguien del otro lado. Es muy importante que en la administración haya gente. Porque si no, no ganas el concurso y se queda ahí. Es decir, diez años antes perdíamos los concursos con este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, ha de haber alguien, y esto coincide con la post-crisis, después de la crisis económica, operadores públicos que habían estado diez años sin hacer nada en Barcelona, de repente han vuelto pensando que algo tenía que cambiar, ¿no? Si a esto ahora le superponemos la crisis del coronavirus, la pandemia que hemos vivido, todo esto va más lejos y ya la, yo creo que la tipología, porque aquí no hay zonas comunes prácticamente aquí, los ratios son súper ajustados. Aquí prácticamente no hay más que una terraza comunitaria arriba del todo, ¿no? Y el patio de entrada, ese gradiente de secuencia de espacios. Pero es un programa de verdad que es súper convencional. Ahora, después del coronavirus, uno se plantea, después de la pandemia, cómo tienen que ser las viviendas, cómo nos ha demostrado la pandemia que todos somos interdependientes, ¿no? Porque desde el aire que respiramos y que nos contagia, todos tenemos claro a lo que contaminamos, lo que pasa hoy aquí, afecta al otro lado del mundo. Este grado de conciencia que además se ha dado a todo el mundo a la vez, yo creo que tiene que afectar a la agregación, no tanto a la tipología, sino a cómo se organizan los espacios comunes. Porque ante esa situación uno puede decir, bueno, pues yo me meto en mi casa, me encierro, no me alejo, la distancia social, la autosuficiencia de, ¿no? O asumimos esa especie de fragilidad, de esa interdependencia que tenemos todos y nos planteamos cómo nos coimplicamos todos a compartir este mundo común. Y por tanto, nosotros pensamos que claramente, y vosotros aquí tenéis esta, yo creo, mucha más cultura que en Barcelona y en España de espacios compartidos. Para nosotros es todo un reto y una búsqueda que ahora estamos empezando a liderar, ¿no? Que es cómo compartimos, la pregunta que lanzabas, ¿no? Cómo conseguimos que los espacios intermedios no nos penalicen los ratios, que los promotores públicos también ajustan al máximo y cómo decidimos que todos estos lugares intermedios forman parte también de la vivienda, ¿no? Y entonces la idea esa de la habitación satélite que tantas veces hemos oído, tantos teóricos, o la casa dispersa, todas esas, en este nuevo contexto se hace como mucho más necesario. Yo creo que después de la crisis económica, esta nueva crisis hace que los promotores se agiten, cambien, pero ellos también tienen que hacer la pregunta y tienen que hacerte ganar el concurso, ¿no? Y en ese sentido, por lo que dices aquí, nos transmites que no hay como ese cambio a cambiar la pregunta, ¿no? Podemos cambiar la respuesta cuando alguien está dispuesto a cambiar la pregunta, ¿no? No sé, sí, sí, sí pasa. En Barcelona, bueno, esto es un ejemplo aparte, porque nosotros hemos tenido un ejemplo con Sofie D'Eme, es un poco algo aparte. Hay muchas experimentaciones, muchas operadores que lo proponen así. Es bonito porque cuando nos pasan cosas como que uno hace un edificio de madera y todos los otros quieren tener su edificio de madera. Y uno empieza a hacer un proyecto de habitaciones y los otros dicen, bueno, yo también… Y es bonito este contagio que acaba ocurriendo, donde se miran mucho unos promotores a otros, ¿no? Hay varios promotores que hacen la vivienda social y es bonito como esto va generando una cierta evolución entre unos y otros, ¿no? Y se van consiguiendo dar ciertos pasos, ¿no? Ahora uno de los temas, o sea, hubo el tema de construir edificios de madera, ¿no? Ahora estamos con el tema de los atrios, ¿no? Construir los edificios con atrios, ¿no? Con espacios que sean bioclimáticos y conseguir que no necesiten calefacción. Y hay como pequeños retos que van apareciendo en cada proyecto que se van contagiando de unos operadores a otros y esto yo creo que enriquece y hace que el modelo cambie. Y que evidentemente también implica, ¿no? Pasar todo por el filtro de sostenibilidad implica módulos más elevados de construcción. Tú decías, esto no es vivienda social, parecías, pero bueno, el módulo de este edificio no llega a mil euros metro cuadrado, ¿no? De construcción. Realmente, ¿no? Los módulos con los que trabajamos son de vivienda social. Es verdad que ha habido una serie de oportunidades de una industria que ha intentado hacer, ¿no? La madera en este caso, o una empresa que ha intentado saltar la escala y que realmente llegue a la vivienda social. Porque es muy importante que llegue a la vivienda social. Porque eso significa, ¿no? Afectar realmente al sector, ¿no? Entonces, yo creo que sin todas esas gentes que han puesto voluntad, el edificio no sería posible. Pero que los módulos son de vivienda social, no son... No hay ningún exceso en ese sentido, en este edificio, ¿no? ¿Económicamente? No, no, eso se... O sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea... A ver. Se ve... A ver, ¿cómo decirlo? Es excesivamente bello, o por lo menos... A mí lo que me parecía interesante, y antes dije que éramos los reyes del bricolaje en Francia, creo que es exactamente la inversa. En Francia hay demasiada gente inteligente alrededor de los proyectos, muchas, demasiados, lo cual conduce a la situación donde la suma de las buenas intenciones cierra totalmente todas las posibilidades. No quiero aquí pintar un cuadro demasiado negro, porque existen ejemplos, como dice Olivier, o sea, pero son lágrimas en el océano, son proyectos que no se volverán a producir, no son prototipos. A mí lo que me interesa hoy es intentar construir una especie de lenguaje común que permita producir, y digo producir, es un término un poco extraño, pero producir, producir viviendas de calidad en cantidad y no de hacer una operación mágica que será única e irrepetible. No digo que haya que repetir las cosas cada vez, pero digamos que como profesión se pueden construir soluciones. Cuando digo que hay demasiada gente inteligente alrededor de un proyecto, tomo un ejemplo muy sencillo. Hoy hay una incitación a construir de manera descarbonada. Bueno, esto en Francia es totalmente imposible, o sea que sí, puedes trabajar con la madera, pero hace falta mucho dinero para hacerlo porque cuesta muchísimo más caro, y generalmente se reserva a algunos proyectos que son un poco la cabeza de puente de la experimentación y se hace madera, pero no se ve, por ejemplo, una escalera, que sería la escalera colectiva, pues primero tiene que resistir al fuego como tal, probablemente sea el caso aquí, pero segundo, hay que protegerlo porque hay una especie de precaución, el principio de precaución que se lleva a extremos, que conduce a situaciones en las que por una parte los modos de construcción quedan completamente cerrados. Nosotros hemos hecho proyectos, puedo mostrar diapositivas después, donde hemos intentado trabajar sobre estos modos de construcción, pero nos ha conducido, bueno, muy rápidamente, a ver. Esa es la otra secuencia. Bueno, a lo mejor lo veremos luego. Sí, lo veremos luego después. ¿No lo vas a mencionar? Sí, sí, también lo puedo hablar, pero era otro tema. Digamos que sobre la cuestión de la inteligencia que queda desplegada en torno a un proyecto, es cierto que, a ver, las limitaciones que pesan sobre los proyectos son una suma de buenas intenciones. La dificultad es conseguir conciliar estas dificultades. Y aquí hablamos del ejemplo de la construcción de madera que vemos en vuestro proyecto con las tarimas de madera. Es algo que hoy parece bastante inaccesible. Es un poco una pena, ¿no? Porque es cierto que es algo que es a la vez, o sea, que se ve que aporta una calidad de atmósfera y que a la vez responde a una cuestión medioambiental que es muy básica. Entonces, no, en estas imágenes, bueno, nosotros ahí hemos acopiado toda una serie de pequeñas imágenes que fabricamos en el despacho cuando pensamos, cuando presentamos concursos y que son situaciones que se parecen un poco a lo que hemos visto en las fotografías. O sea, que intentamos mostrar cómo desde el interior de la vivienda se fabrica la relación con el espacio exterior, ya sean en viviendas, en plantas bajas. Esto es una planta baja. ¿Qué significa vivir así en la parte baja? Si es directamente en el espacio público o si se queda un poco elevado. Aquí tenemos un patio que entra en la vivienda y entonces cuando entras en la sala de estar estás a un metro veinte, un poco a la inglesa, en situaciones un poco de plantas bajas donde quedas protegido por un pequeño jardín o una especie de valla que pone distancia. Y con estos pequeños escenarios intentamos fabricar un entorno urbano a partir de esta cuestión del umbral. O sea, que lo que nos parece importante en la noción de la vivienda colectiva, lo vemos un poco en el proyecto que habéis presentado antes. Es que hay varias escalas de umbral. Hay el umbral entre el espacio público y el espacio privado que por lo general se trata con balcones, digamos, estos dispositivos de puesta a distancia y luego, como lo hemos visto en el primer proyecto que he mostrado, hay umbrales entre el espacio colectivo de la residencia y el espacio de la propia vivienda. Por eso nos interesa esta cuestión del vestíbulo, del recibidor. ¿Cómo hacer para que entre el espacio colectivo y el espacio realmente privado de la vivienda encontremos una especie de tampón? O sea, que te puedas sentar en un banco con los zapatos, organizar un poco el desorden de la casa que hace que cuando empujas la puerta no estás en un espacio totalmente privativo. Es lo que vemos aquí en un proyecto en el que la relación y luego el último umbral también es la manera con la que se organiza la vida de la familia. Como una casa, a lo mejor sería esta la última reserva que me interesaría tener vuestra respuesta en este plano cuadrado o la cuadrícula que tenéis. Es la manera con la que Organiza permite la puesta a distancia dentro de una misma vivienda. No es obvio cuando estás en una vivienda de 60 a 70 metros cuadrados, pero es interesante ver cómo en un hogar se puede vivir de manera separada. Yo creo que esta serie de umbrales fabrican un entorno espacial y un tipo determinado de edificio. Aquí lo vemos en una vivienda para estudiantes con un espacio central abierto hacia el exterior y un espacio más protegido para la mesa, el escritorio o la cama. También aquí con la idea del patio, un espacio de vida que está separado en espacio de sala de estar y luego un comedor que está en primer plano un poco con el modelo que habéis mostrado recortando el espacio de la sala de estar en dos. Se crea como una especie de, digamos, se crea espacio sin añadir superficie. Aquí tenemos un espesor construido, aquí con una protección que protege de las vistas. Aquí como se va, como unos retranqueos, efectivamente. Bueno, son puntos a los que volveremos adelante. Tenemos que avanzar porque la noche también va avanzando. Así que sí, lo hemos visto un poco ahí entre, entre dicho, la regla, la regla que sigue pesando en la vivienda, reglas de incendio, medioambiental, normas, reglamentaciones, etcétera, etcétera. O sea, también habitamos, no nos damos cuenta que vivimos en normas. O sea, la cantidad de los informes, últimamente el informe LEMAS, que enumera casi 4.000 normas que prescriben, por ejemplo, la posición de los telefonillos y de los buzones. Lo que sugiere que en el fondo no estamos en un diseño de reglas que van a fabricar una vivienda hiperlegal. Y la pregunta es, ante esta sobreabundancia normativa, ¿qué puede hacer el arquitecto? ¿Qué postura? ¿Cómo puede comportarse frente a estas normas? Y, bueno, ya lo hemos evocado un poco. ¿Qué haríais evolucionar? ¿Qué cambiaríais si lo pudierais? ¿Cuáles serían las primeras reglas que haríais? ¿Qué cambiaríais? Yo creo que no hay que equivocarse aquí en el debate. No hay necesariamente muchas reglas. La mayoría de estas son virtuosas. Todas son virtuosas. Seguridad contra incendios, será muy difícil hacer evolucionar esta reglamentación, esta normativa. Si se habla con bomberos o la gente en la prefectura de París, o sea, si lo quieres hacer evolucionar, eres marciano. No hay nada que les haga cambiar de opinión, obviamente. A lo mejor el lobby de la madera. Lo que quiero decir es que la cuestión principal es la falta de dinero, no es la falta de normas, no es el exceso, perdón, de reglas, me equivoco. O sea, que todos los arquitectos tendrían que aprender y aprenden a hacerlo, a trabajar con las normas, es parte del trabajo, incluso hasta puede llegar a ser divertido intentar apañárselas con todas estas limitaciones, ¿no? Es algo que es ontológico. El problema hoy es que estas normas no vienen acompañadas por los medios que permitirían integrarlas de manera digna en un proyecto colectivo de sociedad. O sea, que hoy se considera que 1.500 euros por metro cuadrado, bueno, luego podremos hablar de presupuestos después, porque los euros no son los mismos en Francia, en España y en Holanda, no son los mismos, ¿eh? Y hoy se considera que 1.500 euros por metro cuadrado habitable en Francia es algo que está bien, que es suficiente para construir el paisaje de mañana. Pues no, no es cierto, es un disparate. O sea, que cuando se construye con estos presupuestos, que son presupuestos corrientes de viviendas, se construye un paisaje en el que habrá que volver a invertir de nuevo 500 euros de aquí a 10 años porque la mitad se habrá arruinado y que habrá que derrumbar dentro de 60 años porque la calidad será tan mediocre que no habrá ningún interés a invertir y mejorar este patrimonio que consideramos el patrimonio como el que nos han dejado antes. O sea, el problema es el dinero, ¿no? Sí, efectivamente, hay una expresión que podemos ver en el vídeo aquí acerca del High Five es la posición que tiene que tener el arquitecto porque hay realizaciones, cosas que quedan muy impuestas, ¿no? Y que no siempre son compatibles entre ellas. Entonces, ¿cuál es la posición del arquitecto digamos, de cara a la expectativa de prestaciones del edificio y cómo lo hacemos para hacer que sea un universo habitable? Sí, nosotros la verdad es que creemos que sobran normativas, lo que pasa es que como no los vamos a poder cambiar nosotros, hemos decidido asumirlas e intentar hacer este juego de judo de tenerlas a nuestro favor. Entonces, o sea, nosotros técnicamente tenemos muchos asesores y es muy importante la parte técnica para conseguir resolver todas las prestaciones del edificio a partir de todo un posicionamiento de intentar reducir la cantidad de materiales. Entonces, o sea, nosotros en realidad enfocamos el proyecto desde un compromiso e intentamos que el cliente llegue a un compromiso de decir, bueno, ¿estamos de acuerdo que hay que conseguir que los edificios consuman, generen menos cantidad de CO2? Te dicen que sí, ¿estamos de acuerdo en conseguir que los edificios no necesiten energías durante su ciclo de vida y conseguir luchar contra esto con la pobreza energética porque el usuario de vivienda de protección no tiene recursos para afrontar la crisis energética que tenemos? Y te dicen que sí, entonces al final tú tienes una serie de sís que lo que hacen es generar un compromiso del cliente ante una situación. Entonces, cuando llegas con tu respuesta me gustaría me gustaría que enseñarais unas imágenes del proyecto de Ibiza en construcción donde las paredes tienen que ser de tierra compactada. Ya no podemos hacer cocción porque como no queremos generar ¿lo hay o no? Esto lo enviamos, ¿no? ¿Está al final? ¿Puede ser? Porque me parece que estaban separadas, ¿no? ¿Puede que esté con esta? Sí. Bueno, sí, es esta, ¿no? Es decir, esto no son bloques de hormigón sino simplemente es arcillas unidas con cal, con una prensa y esto, las emisiones de CO2 de este material es muy bajo y aparte tiene unas prestaciones que es que tiene un peso suficiente para que acústicamente podamos resolver la separación entre vecinos de una sola hoja. Entonces, hacemos todos unos cálculos acústicos que demostramos que conseguimos conseguir resolver con menos espesor y menos cantidad de materias la separación entre viviendas. A la vez, es un material que tiene un comportamiento agrotérmico que como estamos en Ibiza y en Ibiza uno de los problemas que tenemos es la demanda en verano de refrigeración pues tiene esta capacidad agrotérmica escópica que absorbe la humedad y es capaz de regular la humedad. Entonces, aunque estéticamente no le gustara al cliente este material como ha dicho que sí a todo lo que ha dicho que sí pues da un momento que dice vamos a ver a dónde nos lleva este razonamiento y de la misma manera pues este edificio no tiene un sistema de calefacción porque no porque no lo hayamos podido pagar sino porque hemos hecho toda una serie de cálculos muy técnicos que hemos demostrado que se puede conseguir una situación de confort sin necesidad de poner un sistema activo. Entonces, hay toda una serie de cerramientos de galerías captoras esta cosa que explicaba antes Marta de la planta que todas las viviendas se orientan a sur y estos atrios a través de los cuales las viviendas intercambian aire que te lleva a que el promotor dices bueno, si has dicho que sí a toda una serie de cosas pues este es el camino que hay que coger entonces digamos que para nosotros porque le gustaba el material o sea, es lo que habíamos pensado que no le gustaba no le gustaba este material Bueno, el material les da miedo porque el usuario lo quiere pintar y resulta que no podemos hacer regatas y las instalaciones tienen que ser instalaciones vistas y no es lo habitual ¿no? Entonces, la coherencia con unas primeras decisiones te lleva a cambiarlo todo y resulta que al final como hemos dicho que queremos luchar contra el problema sobre todo en verano en Ibiza y que es un lugar que hace mucho calor pues les convencimos de dejar el suelo en hormigón y la estructura la hicimos de hormigón aligerada para minimizar la cantidad de material no sé, puedes pasar hay más fotos creo que hay una foto construida ¿no? ¿pasa? Es que aquí se queda para... Ah, ¿no hay más? No sé si va para atrás Ah, vale ¿Ves? Mira, vuelve atrás estos son todos los gráficos que hacemos de explicar cómo en el atrio llega el sol ¿no? y es capaz de la temperatura que vamos teniendo en cada estrato entonces esta cosa tan normativa pues cuando te la tomas muy en serio pues hay momentos que es incontestable entonces bueno pues nosotros ante este exceso de normativa le respondemos con un exceso de cálculos a través de esa normativa y el movimiento del aire y esto aquí vemos el espacio este es el espacio construido ¿no? con estas paredes de tierra compactada con las instalaciones que van en superficie ¿no? con este forjado que en realidad es de hormigón pero tiene solo una capa de compresión de 5 centímetros y estas vigas que son miguetas prefabricadas que están separadas 80 centímetros que es el equivalente a un forjado de 9 centímetros con lo cual aunque construyamos con hormigón conseguimos minimizar la huella de carbono bueno para nosotros y tenemos muchas exigencias acústicas cumplir aquí la acústica o sea es difícil o sea las exigencias que tenemos no son no son pocas son elevadas o sea el conseguir desnudar esa fuerza ¿no? de trabajar las soluciones de una manera como muy óptima en todas todas se van alineando ¿no? y se consigue la máxima eficiencia de todas las decisiones ¿no? pero desde luego que las normativas son súper exigentes hay un cerramiento que parece muy caro pero este cerramiento que no es habitual en un VPO sirve para hacer de captador en invierno y conseguir esta situación de no tener calificación es el radiador de la casa cuando te dicen esto vale tanto dices bueno pero yo no estoy colocando radiadores ¿no? es encontrar ¿no? es cambiar la pregunta otra vez ¿no? bueno no sé si te he contestado lo que había en el vídeo y decís que no se puede estar al máximo por todas las partes en el proyecto de Cornella mostráis que habíais pensado cubrir con una meranda y que térmicamente hubiera sido muy bueno porque hubiera permitido obviar la calefacción pero que desde el punto de vista acústico se ha convertido en espacio como un infierno entonces ¿qué arbitraje hacéis? o sea claro como lo dices el arquitecto es lo que consigue que es bueno por todas partes que consigue hacer un conjunto que sea bueno incluso si no le sale todo bien todo intentamos innovar en cada proyecto intentamos dar un paso más allá pero sobre todo intentamos no equivocarnos si en cierto momento hay un riesgo de que esto pueda generar un problema de convivencia para la comunidad que no lo vemos claro que hay un asesor que nos dice seguro no lo hacemos es decir dentro de el ser un despacho que nos arriesgamos luego somos unos cobardes porque a la mínima que nos dicen que no entonces es decir tenemos que estar muy seguros y tenemos como unos colaboradores como muy que siempre son los mismos en los cuales depositamos toda la confianza que el día que nos dicen que vale yo el día que ellos me dicen que vale sé que va a funcionar porque normalmente me dicen que no a todo pero esto que decías lo bueno lo bueno lo mejor esta sensación de bueno o sea sí que hay esta frase que se dice aquí en España que es que lo mejor es enemigo de lo bueno en la verdad que nosotros entendemos que el papel la virtud del arquitecto es una visión global si no tuviéramos esa visión global y si fuéramos muy o sea normalmente te reúnes en cada uno de estos de estos asesores y ellos son lo mejor en cada una de sus parcelas y cada uno te va diciendo no aquí lo que hay que hacer es esto sería lo mejor entonces al final siempre eliges algo que no es lo mejor es decir es algo que no es malo en ninguna pero en realidad no es bueno tampoco en ninguna es lo mejor entonces en realidad el arquitecto al tener esta visión global lo que hace es elegir esa cosa menos mala que al final es lo que consigue una respuesta global a todo sin necesidad de ser la mejor respuesta para cada una de las preguntas concretas esto que decías por eso de cornellá esa máquina porque era cubrir ese atrio ese patrio de cornellá y convertirlo en un atrio bioclimático era potentísimo a nivel climático y energético pero poner en riesgo la acústica y poner en riesgo la convivencia o sea lo que nunca perdemos de vista es que en el eje de nuestro trabajo está el usuario final y poner en riesgo la convivencia de la gente allá era algo que no nos podíamos permitir o sea bajo ninguna duda y además poníamos en poníamos en peligro como toda una manera de trabajar porque posiblemente si un atrio en estos momentos en ese edificio que empieza a ser un referente falla no nos dejan hacer más atrios o sea no podemos o sea es tener muy claro quién está en el centro el usuario la persona está en el centro y que todo lo que hacemos es para mejorar la vida de la gente entonces aunque sea un gran portento técnicamente pues renunciamos porque hay una prioridad muy clara es verdad que luego en los siguientes concursos no hacemos más que intentar meterlo y lo haremos y lo estamos construyendo pero no pero siempre sin poner en riesgo al menos de entrada sabiendo que eso no es un problema es un poco lo que se llama la comodidad entonces Grisha ¿cómo manejas esta situación cuando el arquitecto se encuentra entre medios de técnicos mucho más digamos especializados en muchas áreas porque ellos se especializan controlan sistemas muy complejos consigues capitalizar de un proyecto a otro sobre estas experiencias ¿cómo tratas estas cuestiones? hemos evolucionado o sea que estamos cambiando de opinión un poco ¿no? y es cierto que nuestra profesión no es una recta ¿no? y para ilustrar esto yo he seleccionado algunas imágenes que hablan un poco de los modos de construcción porque es algo que siempre nos ha interesado y siempre nos ha parecido es una parte del proyecto en la cual nos podíamos apoyar para intentar renovar un poco el pensamiento estilístico o sea cuando lanzamos el primer proyecto que hicimos era en 2005 y aquí vemos una fotografía de la obra la manera de realizar las viviendas en Francia era bastante diferente de lo que se hace hoy y es cierto que es algo al cual hemos intentado escapar pensando reflexionando en el modo constructivo y es verdad que nos interesaba mucho esta cuestión de la flexibilidad aquí vemos un proyecto de vivienda que entregamos en el 2010 pero que iniciamos en el 2005 o 2006 aquí en París habíamos trabajado un poco en suelos un poco espesos pero con postes un poco un plano libre con fachadas ligeras constituidas por digamos unas mamposterías así como industriales y recubiertos también con unos cerramientos metálicos hemos seguido con estas investigaciones con unos modos de construcción diferentes con un alcance un poco amplio que permite hacer evolucionar el edificio aquí eran fachadas ligeras los grandes alveolos que se ven aquí luego se llenan o bien con cristales o con elementos de fachada de osamenta de madera recubiertos con aluminio o sea que esto significaba que la fachada podía evolucionar y hasta hemos trabajado en sistemas de fachadas ligeras de acero esto era un proyecto bastante experimental que realizamos donde las fachadas ligeras de acero venían digamos recubiertas o bien por ladrillos o bien elementos de carpinterías de cristales o algo con estructuras que llevaban y con losas de hormigón con alveolos y esto ha marcado mucho porque es una reflexión técnica muy profunda que llevaba de alguna manera bueno nos interesaba porque permitía de alguna manera este tipo de registro estábamos al fondo de un patio y queríamos un registro arquitectónico que evoca un poco estos talleres que hay en París en el distrito 11 con este vocabulario de ventanales como cintas ahí de ventanales que nos podía servir para construir un poco una narración arquitectónica pero eran proyectos muy complejos y finalmente hemos evolucionado hacia la idea de la flexibilidad un poco menos estereotipada y a ver confrontándonos con cuestiones presupuestarias cada vez más estrictas hemos evolucionado hacia la idea de la durabilidad o sea yo pondría digamos flexibilidad y durabilidad o sostenibilidad las pongo en dos niveles diferentes es lo que quiero mostrar con este proyecto porque nos pareció más sencillo trabajar sobre los sistemas técnicos más primitivos pero que permiten una evolución del proyecto sin que se niegue la forma arquitectónica esto es un hogar para personas discapacitadas que se encuentran en la ciudad de Rennes son tres edificios alrededor de un patio y estos edificios si los miramos cada cual independientemente el principio es muy sencillo o sea que hay espacios colectivos del lado del patio y espacios privativos que dan al exterior un poco como un claustro son habitaciones que hacen 18 a 20 metros cuadrados para los residentes y luego hay servicios lugares colectivos que se encuentran aquí que son bien espacios exteriores cocinas o pequeñas salas de estar y tener un sistema autoportante que venga a cerrar el espacio en este sistema hemos optado por un sistema portante diferente o sea con una parte longitudinal que separa las partes colectivas de las partes privativas pero estas partes privativas nos vienen cerradas por elementos estructurales perennes vienen cerradas por cerramientos de yeso que es digamos el cerramiento típico estándar pero que puede evolucionar fácilmente o sea que este sistema nos parece más fuerte más futuro que el sistema que he presentado anteriormente porque de alguna manera constituye una verdadera forma arquitectónica y sobre todo para las fachadas aquí vemos el espacio en la obra justamente todos los fluidos a la espera de estas estas mampagas que van a ir a separar el espacio y estas fachadas que son fachadas sencillas regularmente aquí agujereadas como se ve aquí tenemos la parte de una fachada norte donde no hay tantos ventanales se vuelve a encontrar el mismo eco pero si se miran las fachadas principales hay un ritmo regular de grandes ventanales bueno aquí son paneles de fachadas prefabricados bueno esto es otro asunto pero lo que quiero decir por ahí es que nos parece más interesante asumir una forma arquitectónica que tiene sentido de cara a un contexto y esta forma es perenne no va a cambiar porque imaginar o sea desmontar fachadas para volver a hacerlas de aquí a 50 años es una posibilidad pero finalmente de encontrarnos cuando si es arquitecto en esta situación o perdón perdón en esta ya no es arquitectura esto es estructura es un poco esta la evolución ¿no? el hecho de conciliar la cuestión presupuestaria la cuestión estructural la cuestión medioambiental esto nos ha hecho evolucionar hacia una reflexión más ausmañana podríamos decir y hay que plantearse la cuestión de la arquitectura hay que asumir el hecho de que como arquitectos tenemos un proyecto cultural no es únicamente una trama no se puede construir una ciudad haciendo estanterías únicamente bueno yo creo que aquí podemos esto es la palabra que riza el rizo ¿no? con el principio del debate yo creo que se podría preguntar en la sala si hay preguntas si la gente quiere hacer preguntas desea intervenir yo tengo una primera pregunta a Perisitoral porque nos interesa no conocemos bien el contexto de producción de la vivienda en un momento decís que son muchas viviendas sociales pero que se pueden hacer gracias a promociones privadas operadores privados o es algo que a lo mejor no he entendido bien y acaso sigue habiendo un sector de la vivienda un sector privado que hace un poco de innovación o sigue habiendo una gran innovación entre lo privado y lo público en nuestro caso ¿se oye? sí solamente hacemos vivienda pública nosotros nosotros en cierto momento en una voluntad de conseguir que ir más allá de lo que el promotor creía que quiere el usuario entendimos que el camino era a través de concursos cumplir perfectamente el programa pero no dando la respuesta esperada en cierto momento esto ha ha funcionado para poder llegar a tener una serie de piezas nosotros entendemos que en realidad el problema que existe al menos en España de la vivienda no lo puede resolver la administración el problema de la vivienda lo tienen que resolver también los actores privados y entonces entendemos que el papel de la administración es el de liderar es el de marcar el camino es el de experimentar el de decir no y esto se puede hacer y funciona nosotros estamos muy contentos porque la cantidad de promotores privados que han venido a ver el edificio de Cornellá y han dicho ahora se puede hacer edificios de madera a esta escala para nosotros es un gran logro porque seguramente el edificio de Cornellá no va a él por sí solo resolver el problema de emisiones de CO2 del planeta pero si sirve como modelo para que una serie de promotores privados entiendan que se puede empezar a construir en madera pues entendemos que la labor que tiene que hacer la administración pública a la hora de hacer la vivienda social está cumplida es decir hay gente que entiende que la administración pública tiene que construir al menor coste posible la mayor cantidad de viviendas nosotros entendemos que tiene que construir a un precio razonable de una manera ejemplar para poder liderar y poder marcar el camino hacia el que ha de evolucionar la vivienda y hacia el que tenemos que evolucionar nosotros como sociedad ningún promotor privado en Barcelona cambia cambia ni lidera ningún cambio porque cuando hablas con ellos a veces ya nos llaman y la reunión dura apenas media hora porque cuando les explicas todos los argumentos y hablas de lo que hemos vivido todos porque nos ha afectado a todos por ejemplo la pandemia y dicen no no es que estoy muy de acuerdo contigo pero ¿sabes qué pasa? que yo tengo una bolsa de clientes potenciales que quieren lo que yo ya sé que me van a comprar con lo cual alguien ha determinado qué quiere el mercado y probablemente haya un perfil de gente que quiera eso nosotros lo entendemos perfectamente que nadie quiere arriesgar por tanto los privados no lideran nada y se empieza a hablar de convenios público-privados pero hasta ahora no han habido tampoco se empieza empieza a ponerse en marcha porque se han dado cuenta que tenemos tan poco parque público en Barcelona de vivienda por ejemplo de alquiler social que no es capaz de influir sobre la situación de la vivienda y para poder influir tienes que tener lo que pasa en Alemania lo que debe pasar aquí que tienen un porcentaje de vivienda pública pues mucho más elevado sí que es cierto sí que es cierto que en el caso de Barcelona ha habido una política de cooperativas muy importante que está utilizando un dinero que no es público es decir un dinero privado pero a través de un usuario finalista para poder desarrollar una serie de propuestas de hecho nosotros ahora hace un mes hemos ganado un concurso de unas viviendas de este tipo y aunque el dinero es un dinero privado sí que están abiertos y entienden estos compromisos y son capaces de jugar a este juego de liderar en suelo público sin preguntas seguimos sin preguntas es una pregunta gricha yo no soy la última que va a criticar a los promotores pero yo me pregunto si acaso no hay un poco una pequeña luz que se haya dado a lo mejor vale para España Barcelona no hay una especie de cambio que haya ocurrido después de la pandemia porque llegamos a un grado de saturación de la vivienda mal hecha mal diseñada y que la gente ha reclamado espacios exteriores más luz más espacio ¿es acaso únicamente algo cosmético en los concursos a los que contestáis o lo dicen de verdad o es algo que no cambia en el fondo tengo que tener mucho cuidado con lo que voy a decir porque puede que no me hagan únicamente amigos si efectivamente nosotros hemos trabajado muchísimo para el sector público luego cada vez menos porque bueno no sé no sé dónde están a lo mejor están en algún lugar pero son cada vez más escasos más raros discretos y es cierto que el diálogo es más fácil cuando se trabaja para clientes públicos porque pienso que hay una especie de cultura del bien público de lo que de lo que a lo mejor pasa antes de las cuestiones presupuestarias ya que estamos hablando de esto esencialmente a la vez pienso que efectivamente la cultura de los operadores privados ha cambiado y creo que también es una cuestión de generación que la gente frecuenta a los operadores privados todos tienen muy buenas intenciones sinceramente les apetece hacerlo mejor y bien yo creo que las iniciativas como las de reinventar que ha lanzado Mísica en París han contribuido a ello o sea que han intentado fijar una especie de desafío de reto estos operadores diciendo bueno pues os vendemos solares pero con la condición de que seáis un poco más inteligentes que antes yo creo que es un desafío que les apetece encarar enfrentar pero también ellos se ven confrontados con una ecuación presupuestaria muchas veces que no se puede resolver en operaciones de pequeñas dimensiones muy a menudo que no se pueden resolver entre la compra del terreno y la venta de las viviendas y las ventas de las viviendas muchas veces se ven limitadas porque las ciudades de manera muy legítima quieren conservar poblaciones con distintos medios así que limitan los precios de venta y a la vez intentan captar ingresos para que funcione la administración y entonces aumentan el precio del terreno entonces los operadores se ven un poco entre la espada y la pared ahí el margen que tiene yo no sé cuál es su margen puede que sea excesiva pero lo desconozco entonces incluso si tiene muy buenas intenciones en la fase de concurso se está como decir a ver mucha virtud y que les cuesta durar y a mí lo que me parece muy complicado para nosotros hoy arquitectos es que somos los fusibles o sea o sea que los que acondicionan que organizan estas consultas para operadores privados no arbitran no fijan los umbrales los mínimos cualitativos les toca a los arquitectos a fin de cuentas de posicionarse de terminar con sus clientes para que de alguna manera se respeten sus compromisos es una situación un poco descabellada o sea que los arquitectos están aleccionando a sus contratistas principales y es una situación económicamente muy frágil porque esto significa que uno se arriesga a que te echen porque nos convertimos en arquitectos demasiado complicados es muy difícil estar con un arquitecto que te va a leccionar que te va es difícil pero es una situación con la que nos quedamos muy a menudo con operadores privados y a mí no me parece muy agradable y desde el punto de vista de la sociedad no me parece normal una vez más entiendo la situación en la que se encuentran que a la vez es una situación muy tensa con exigencias de calidad y exigencias a la vez de presupuesto que no permiten responder y dar cabida a estas exigencias última pregunta a lo mejor hay una mano levantada buenas noches yo pienso que se ha evocado mucho la cuestión económica esta noche sin decirlo claramente pero mostrándolo y el trabajo de las dos despachos con esta racionalidad deconstructiva responde a esta problemática de una manera muy interesante pero vosotros como despachos de arquitectura profesionales tenéis algunas pistas o palancas para evitar o extraernos de esta este apretón digamos no es el papel del arquitecto hoy yo creo que Peristito Ralo nos lo van a explicar ¿no? nosotros el proyecto empieza en el presupuesto o sea nosotros trabajamos al módulo que nos dicen y nosotros sabemos que si lo hacemos al módulo que nos dicen nos dejarán hacer lo que queramos pero cada vez que tomamos una decisión llamamos a una empresa pedimos presupuesto hacemos una labor de saber exactamente que lo que queremos hacer que además por otro lado acaba generando una cierta complicidad con la industria es decir nosotros al final yo consigo que los precios sean más baratos porque quieren hacerlo conmigo que ya llevamos meses hablando de cómo hacer esta solución y cómo evolucionar este material hacia unas cosas y al final se consiguen que las cosas sean factibles es decir ahí pero para nosotros no es una cosa que bueno que me den más dinero y ya está para nosotros es importante que cueste lo mínimo que cueste lo justo pero intentar llegar al máximo y para nosotros esa relación con los industriales es importantísima y es más los grandes cambios que estamos consiguiendo últimamente en los últimos proyectos que van a venir tienen más que ver con una cierta complicidad entre el despacho de arquitectura y el industrial que quiere hacerlo que no por un tema económico y justo para saber sin entrar en la discusión qué tipo de empresas son muy grandes empresas grandes constructoras españolas o pequeñas empresas de 150 personas en España en España hay grandes constructoras que lo que hacen es hacer un desastre en general y siempre ganan los concursos estas empresas pero estas empresas luego contratan a una serie de gente que es la gente que realmente o sea esta cosa que pasa aquí me parece que licitéis por lotes en España no pasa se licita todo a la vez y esto es un drama y nosotros lo que hablamos es con las empresas que va a hacer la persiana la empresa que va a trabajar y va a colocar la madera la empresa que te fabrica el bloque de tierra compactada y les ayudamos nosotros cuando hablamos con ellos y nos reunimos les decimos mira tu producto podría mejorar por aquí y por allá al final a ellos les interesa y esto nos ayuda a hacer un win-win o sea que ellos entiendan que seguramente el edificio será un prototipo para poder probar cosas que tú les has sugerido que podrían interesarles y a ti te interesa porque al final consigues que el material ese pues lo vendan más a coste y no a una búsqueda de beneficio porque entienden la ejemplaridad de este tipo de arquitectura dicha te inspira una reacción si pienso que en Francia la dificultad la dificultad también se debe a que muy a menudo hay la expectativa de algún pintoresco urbano que nos lleva a nosotros también porque nos apetece claro ganar los concursos nos lleva a proponer una organización por ejemplo con el proyecto que presentaba al principio con una cierta complejidad muchos lineales de fachada recortes aperturas porque finalmente esto hace que tengamos un paisaje urbano muy ameno muy acogedor pero nos lleva en una situación en la que una vez que se ha hecho este trabajo de implantación se ha gastado todo el presupuesto y a la inversa pienso que una de las vías posibles es de llegar a convencer de una forma urbana a lo mejor más brutal estoy pensando en el proyecto que habéis presentado ya no me acuerdo el nombre algo muy sencillo ¿no? Cornelia dijo Graciela pero no era Cornelia pero que tiene la ventaja de resolver en el fondo toda una serie de cuestiones económicas medioambientales etcétera etcétera esto es una una vía posible porque permite un poco evitar el problema pero a la vez es una vía un poco compleja porque a menudo son proyectos que no ganan en los concursos porque se les considera demasiado sistemáticos nosotros hemos hecho un proyecto en Sacle aquí en las afueras de París donde tuvimos la suerte de ser apoyados por el tribunal que hacía la decisión el concurso y nos ha permitido mantener cierta calidad las materiales de fachada es una vivienda para estudiantes es un programa un poco repetitivo pero lo hemos conseguido porque hemos propuesto una forma urbana que tenía una monumentalidad era un edificio de 120 metros de largo con una dimensión y una economía muy importante entonces yo creo hablábamos de los operadores privados antes una de las vías posibles es la dimensión de las operaciones o sea hacer grandes operaciones lo que permite hacer economías de escala y a la vez incluso si son operadores privados que quieren hacer su margen permite a pesar de todo de conseguir contestar a esta ecuación un poco imposible pero a la vez hay que aceptar la idea y esto creo que nos cuesta aceptarlo en Francia que un arquitecto un buen arquitecto por lo menos puede hacer 200 viviendas sin que esto se parezca a estas barras que tenemos en el extra radio yo creo que es una cultura que hemos conseguido en Francia y en España o sea si capitalizamos en estos 30 últimos años donde sabemos crear complejidad donde sabemos recortar una fachada con las tipologías las circulaciones encontrar una complejidad incluso si es un solo arquitecto que hace una gran operación puede ser una operación interesante hoy en día son 50 viviendas para X 50 para Y lo cual lleva a un digamos está desparramado de manera urbana y no es bueno si tiene un coste para la diversidad bueno creo que nos vamos a detener aquí quisiera dar las gracias al público dar gracias a los arquitectos Sandra y Verónica en la traducción Florent y Mathieu en la técnica por haber pasado todas las diapositivas todos los equipos de los dúos Francis, Cristina y Anne y si queréis hacer preguntas a los arquitectos no olvidéis ir a verlos hay una parte de Cornelia en el halfpipe y os agradecemos haber estado con nosotros en estas condiciones y os decimos hasta pronto aplausos